Carlos Rafael Bonilla, mejor conocido como Carlos Chip, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de robo de teléfono. Al ser cuestionado sobre el hecho que se le imputa, dice ser inocente y alega que se dedica a trabajar reparando celulares. Los teléfonos se me lo llevan a mi casa a arreglar, lo que no tienen arreglo me lo dejan allá para pieza. ¿Tú puedes comprobarlo entonces? Claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué te acusan de robo entonces? Bueno, a mí lo que me tienen en mi casa son dos teléfonos que ellos me llevaron, como los negociaron con mis computadoras y ya. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los ladrones. Y los teléfonos yo los devolví, los que ellos me negociaron con la computadora, lo único. ¿Qué pasaba? ¿Eh? ¿Qué pasaba con los teléfonos? ¿Tú no tenías? Sí. ¿Tú no vendías tu teléfono? ¿Eh? ¿Tú no vendías tu teléfono? No, yo reparo el teléfono. De acuerdo con la nota policial, al detenido se le ocupó la cantidad de 24 celulares de diferentes marcas y colores. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.